¡Suscríbete al canal! 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 por lo menos algo es algo una granada de alguien y me llevo 3 kills ahí me fui adelante bien, bien, bien algo es algo, ¿no? muerto what? ¿cuántos kills lleva ese infeliz? 23-8 madre mía qué bestia no, no, si es que todavía tenemos un men aquí que todavía es capaz de matarnos mira eso, mira eso ahora tiene una escopeta ahora el men tiene una escopeta se vio que estaba apretando un poco la partida y el men saca escopeta si me mata este nivel 4, loco qué haces jugando así como coño, este es bueno ups cogemos la tarjeta segura, segura y ahora uno de nivel 0 me maté uno de nivel 0 qué haces ahí campeando en la ventana canto de perro perro infeliz muerto uno meto por aquí nadie por acá hay uno acá granada para allá vamos a movernos un poquito de zona ahí vi un spawn aquí atrás lo que significa que vamos a tener un par de spawn aquí atrás vamos a tener una granadita con rebote y vamos para acá aquí si no me recuerdo debe estar el del sniper estos dos están mirando a las narices vamos a matar tenemos uno en el segundo piso uff la que me acabo de hacer ahí loco y esa triple uy el yomo el yomo regresa un poquito el yomo está calentando un poco los motores muerto no, no, así te digo yo muerto, muerto, muerto bien, bien, bien aquí los cogimos en el spawn un poquito de spawn trapping porque porque hay que hacerlo bueno, bueno el yomo ahí sacó un par de kills ahí para ponerse un poquito más adelante en el equipo y se le fueron unos cuantos del equipo así que no sé si no sé si porque están estamos ganando creo o por el momento estamos ganando le dio el tiro lol eso fue un nosecob ahí extraño un quizco ni un nosecob ah, si todavía me da el tiro por la espalda coño, mete la granada aquí están aquí atrás jugando al camperismo ¿no? con el sniper por cierto alguien me preguntó cuando volverían los retos de las armas en el juego y si están llegaron a esta parte del video por favor digan papaya en los comentarios para saber que llegaron a esta parte eh, los retos los voy a empezar a hacer una vez ya tenga el servidor de discord porque quiero que allí me puedan enviar eso y una vez practico un poquito con todas las armas y sienta que estoy un poquito más suelto con el juego y con la mecánica y el brinco voy a intentar practicar un poquito lo de el brinco ese que considero que no debería estar ese brinco en el juego pero voy a practicarlo porque ya veo que todo el mundo que llega a tanto nivel para mejorar tiene que hacerlo porque si no pues pierde así que lo que vamos a hacer es que yo también lo voy a tener que aprender voy a tener que aunque no lo quiera voy a tener que aprenderlo lamentablemente practicarlo así que si alguno tiene algún consejo de cómo aprender o algún video que me puedan recomendar no dropen el link, ponganme el nombre nada más si acaso aunque yo trato de que no los bloqueen ni nada pero muchas veces lo que pasa muchas veces lo que pasa es que youtube bloquea el nombre del video si lo reconoce porque piensan que es spam pero por eso quiero el discord para que ustedes puedan hablar un poquito más tranquilo conmigo y eso pero ya está ya estamos casi al otro lado así que con un poquito de suerte quizás tengamos en la semana la idea era que hoy esto lo están viendo domingo probablemente dejaré un link provisional cuchillazo en la nuca no puede faltar un buen cuchillazo dale morenito y me mata el men lo mataron alguien 33-26 no es una partida muy buena pero considerando que tenemos un par de gente buena en este servidor donde vas, donde vas men me faltó uno para la 4 play me faltó uno para la 4 play pero me quedé sin balas bueno, no está mal vamos a ver vamos a ver si por lo menos podemos llegar a 40 kills yo con 40 mira eso, mira eso, brincó de aquí a allá y casi, casi asegura el techo el men es malo una lástima, una lástima eso que hice ahí pero bueno vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta porque los menes están allá atrás todavía seguimos con un poquito de ventaja pero la más mínima y me gustaría intentar ganar la partida si es posible así que vamos a intentarlo escucho pasos es el men de mi equipo escucho pasos por lo menos así que vamos a intentar no perder esta partida si es posible y no puede faltar a uno de vida lo dejé a uno de vida bueno ahí está ahí por lo menos estamos en la delantera todavía gracias a la magia del cine yo creo porque no sé cómo estamos adelante sinceramente porque no están jugando muy bien que digamos es que mato uno y me salen dos más por atrás porque los panas matan pero no cogen tarjeta estamos a punto de pero como exponemos al frente de los dos enemigos por favor que exponía random con gente random y me salen dos enemigos de la espalda atrás por favor que todavía es que perdemos la partida lo último maldita sea como perdemos esta partida no vamos a perder la partida por favor que es hasta 140 creo no hasta 150 es ahí está ahí está ahí está ahí está negamos el kill vieron eso que falso no el men como brinca no mira eso que brinca por encima de las casas y todo por favor o sea no me pueden decir que eso no es injusto en el juego que eso lo tienen que hacer que eso está mal eso no está bien eso no se puede jugar así loco bueno 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 muerto como la tarjeta bien 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 ganamos bien bien 43-34 no está mal es una buena partida así que bueno chicos espero que les haya gustado esta partida de práctica y un poquito déjenme sus consejos en los comentarios si les gustó y muchísimas gracias a todos por estar aquí hasta el próximo vídeo chicos adiós adiós